Me alegro de que estéis aquí, hay que ser valientes para salir un día como hoy, pero bueno, somos gallegas, a ver, ¿qué se espera de nosotros? Si nos dan miedo unas gotitas de lluvia. Bueno, qué diferencia, ¿verdad?, las que son jóvenes de las que ya tenemos una edad. Dice Poli que ella no las acaba de cama. Yo ojalá pudiera estar en cama hasta las once, ojalá pudiera dormir hasta esa hora, porque no hay manera. Y encima tengo una máquina que me está molestando todo el tiempo. Mi hija Abby, como pensaba que no la oía, me la ha puesto un volumen que vibra, hace luces, parece una ambulancia. Y a partir de las siete y media empieza a avisarme. Poli, ¿quién pudiera dormir hasta estas horas? ¿Verdad? Bueno, mi hijo Esteban tiene una bonita costumbre que está perdiendo, pero era muy bonita. No sé si me va a escuchar, porque no sé si escuchará una predicación de Únicas, pero si me escuchas, Esteban, era muy bonita lo que tú hacías. Y es que cada cumpleaños me regalaba, bueno, primero un CD, ahora me regala un USB, bueno, de música. Él busca música, escucha música y entonces me pone todo lo último de la música. Esto lo lleva haciendo bien unos diez años, ¿no? Un par de años paró, un año paró. Me dolió mucho, ¿verdad, Poli? Tú estabas conmigo y le insistimos mucho. Y entonces el siguiente año, para no irme, ¿qué hizo? Metió ya todo el CD de la persona. O sea, por ejemplo, Tumbas y Jardines, todo. Yo qué sé, de Mayo Solís, todo. O sea, ya lo metió todo, no me escogió. Ya no era lo mismo, porque tengo que escoger y seleccionar yo. Pero esto me recordaba que hace poco estaba escuchando hablar a Marcos Vidal y él hablaba de lo asombroso de la cantidad de música. Esteban una vez nos grabó un CD que llevaba ocho horas escucharlo. Hicimos un viaje a Valencia y lo pudimos escuchar todo en ese viaje. Nos llevaba ocho horas. Imagínate toda la música solo de un año. Él dice, es que tú no te puedes dar cuenta, mamá, del trabajo que da esto, porque tienes que escuchar y luego no sabes inglés. Y en inglés está lo mejor y bueno, y una se siente la más culpable por no saber inglés, ¿verdad? Pero decía Marcos Vidal que qué bendición tenemos ahora que tenemos música por todas partes y la música es accesible a todo el mundo. Que cuando él empezó, cualquier tipo de CD, bueno, de CD no, de vinilos, de estos que hubiera, o de cassette, se los pasaban unos a otros como si aquello fuera algo maravilloso y lo compartían, porque no había. Y él dice que escuchaba todo tipo de música, que además la debes escuchar si quieres ser músico, vaya. Porque tampoco había secular, él escuchaba la que tenía su padre en casa y no había. Todo lo que ha cambiado, en 30 años tal vez, ¿no? O 35, lo que ha cambiado. Y hoy tenemos tanta, tanta música que mi hijo ni siquiera tiene tiempo para seleccionar lo que me puede gustar. Porque, bueno, pronto va a ser mi cumple, Esteban, si me escuchas, por favor, quiero mi nuevo CD para este próximo año. Vamos a ir a 1ª de Samuel 30, porque aquí no hubo música precisamente en 1ª de Samuel 30. Bueno, la hubo al final, pero no al principio. No hace mucho en la iglesia estuve predicando sobre la cueva de Adulán, sobre David cuando se metió allí, ¿verdad? Estaba huyendo de Saúl. Y entonces había dejado ahí al lado otra predicación. Dije yo, bueno, la próxima vez que me toque predicar acabo lo de David y hago esta predicación. Pero la siguiente vez que me tocó predicar me pareció como hasta muy triste esta predicación. Hasta para mí la veía triste y dije yo, no, no me apetece algo tan triste. Y, bueno, y ahora como que la saqué para vosotras, no porque piense que vosotros vais a tener algo triste, sino porque a lo mejor las últimas circunstancias me han llevado a pensar que esto es lo idóneo. Digo esto por no ponerme muy espiritual y deciros que lo sentí de Dios y todas estas cosas que también hay algo de verdad. Pero el motivo fue este. Vamos a leer un pasaje largo, 1ª de Samuel 30. Si hubiera sabido que iba a tener tantos medios audiovisuales, os hubiera preparado alguna cosa para publicar. Pero como no sabía, pues aquí vengo, solo yo. ¿Lo tenéis ahí? ¿Lo podéis poner? Porque eso sí que me habéis dicho que era posible. 1ª de Samuel 30. Bueno, si no, si tenéis ahí. Bueno, caramba, para esta letrita. Sí, ¿se ve bien? Yo ni con gafas la veo, pero bueno, voy a leer mi Biblia mejor. Dice así, 1ª de Samuel 30. 1ª de Samuel 30. A sus familias lloraron a más no poder. Las dos esposas de David, Ainoa de Gedrel y Abigail, la viuda de Naval de Carmelo, estaban entre los que fueron capturados. David ahora se encontraba en gran peligro, porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Pero David encontró fuerzas en el Señor, su Dios. Entonces le dijo a Abiatar el sacerdote, tráemele Fod. Así que Abiatar lo trajo y David le preguntó al Señor, ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? Y el Señor les dijo, sí, persíguelos, recuperarás todo lo que te han quitado. De modo que David y sus 600 hombres salieron y llegaron al arroyo de Besor. Pero 200 de ellos estaban demasiado cansados para cruzar el arroyo, por lo que David continuó la persecución con 400 hombres. En el camino encontraron a un egipcio en un campo y lo llevaron a David. Bueno, el egipcio le dieron, voy a resumir un poco porque es un pasaje muy largo, le dieron de comer, si veis, le dieron de comer un pastel de higos y dos racimos de pasas. Eso resucita a un muerto y una hiperglucemia increíble. Y al final les llevó hacia el campamento, ¿no? Entonces dicen el 16, así que guió este egipcio que habían encontrado a David hasta los amalecitas y los encontraron dispersos por los campos, comiendo, bailando, en fin, festejando todo lo que habían hecho con alegría por el enorme botín que habían tomado de los filisteos y de la tierra de Judá. Entonces David y sus hombres se lazaron contra ellos y conquistaron. Nos dice el versículo 19, no faltaba nada, fuera grande o pequeño, hijo o hija, ni ninguna otra cosa que habían llevado. David regresó con todo lo que le habían capturado. Luego David cuando regresó al arroyo de Besor, pues sus hombres no querían que le diera parte del botín a aquellos 200 que se habían quedado allí cansados. Pero David los saludó con alegría y dijo, ellos no fueron con nosotros, bueno, le dijeron los demás, ellos no fueron con nosotros, así que no pueden tener nada del botín que recuperamos. Dale a sus esposas y hijos y diles que se vayan, como diciendo, ya tienen bastante si recuperan lo perdido. No, mis hermanos, dijo David, no sean egoístas con lo que el Señor nos dio. Él los protegió y nos ayudó a derrotar a la banda de saqueadores que nos atacó. ¿Quién les hará caso cuando hablan así? Compartiremos por partes iguales, tanto con los que vayan a la batalla como con los que cuiden sus pertenencias. Parece un acto generoso de David, ¿verdad? Pero David no tuvo suficiente con esto. Y dice que cuando llegó a Siclán, David envió parte del botín a los ancianos de Judá, quienes eran sus amigos. Esto es un regalo para ustedes, les dijo David, tomado de los enemigos del Señor. Bueno, es un pasaje largo, pero creo que nos puede enseñar lo que uno puede hacer el peor día de su vida, ¿verdad? No sé si en nuestra historia hay momentos tan dramáticos como este que acabamos de leer, pero seguro que sí que hay momentos donde hemos tenido pruebas y donde lo hemos pasado francamente mal. En cualquier momento de nuestra vida puede haber un giro que zarandee todo y que nos haga preguntarnos ¿pero realmente Dios se está preocupando por mí? ¿Dios tiene el control de todo lo que me está sucediendo? ¿Podría haber empezado esta predicación contándose aquellas historias que me parecieron que fue el peor día de mi vida? Porque he tenido unas cuantas, pero no quise empezar con ese tono triste y melancólico porque estoy segura que cada uno de vosotros tiene un día que pensó que ese era el peor día de su vida. Y digo que pensó porque cuando tú piensas, buah, las cosas están mal, ya no puede ir nada peor, yo te aseguro que sí que pueden ir peor todavía, ¿vale? O sea que malos días en nuestra vida vamos a tener muchos. ¿Qué era Ciclac? ¿Qué era Ciclac para David? A ver, para David Ciclac no era Belén, que era su tierra de origen, ni tampoco era Jerusalén, que era hacia donde él iba como futuro rey que iba a ser. Ciclac era un lugar intermedio, un lugar a la espera de que las promesas que Dios le había hecho se fueran a cumplir. Era un sitio donde ni funiza, por decirlo así, pero no le iban mal las cosas a David en Ciclac. En este momento, aunque resulte duro decirlo, David está ejerciendo una lucha, o sea, una supervivencia de luchas, que era lo que hacían los nómadas. Los nómadas sobrevivían porque atacaban a otros nómadas, cogían sus posesiones y así se iban enriqueciendo. David se está dedicando a esto. Una época mala, aunque de prosperidad para él, porque le estaban saliendo bien las cosas. Parece que echó allí más de un año y medio, como mínimo, un año y medio. Era un sitio tranquilo, un sitio común, casi diríamos aburrido, ¿no? Por eso que cuando a veces uno está así en estos instantes de su vida y dice, bueno, qué aburrido, parece que no pasa nada en nuestras vidas, ¿verdad? Cuidado, cuidado, no digas eso, porque igual sí que pueden cambiar las cosas. Es lo que le pasó a David. Un día algo ocurrió que cambió completamente todo. David y sus hombres, daros cuenta que aquí ya tiene 600 hombres, en la cueva de Adulán tenía 400, ya había aumentado en 200 su ejército, él y sus hombres se fueron a tres días de camino, pues, a hacer sus incursiones, diríamos, a trabajar, para que me entendáis, y decirlo de una manera suave. Se fueron a trabajar. Pero mientras ellos estuvieron fuera, tal vez David no tuvo la precaución de dejar hombres para que cuidase en Ciclac, porque, como os digo, era un sitio tranquilo, un sitio aburrido, como que no pasaba nada en Ciclac. Entonces, él se marchó y dejó a Ciclac con los niños, con las mujeres, con los mayores. Ah, pero allí también había otro pueblo nómada, los amalecitas, que también estaban a la busca de conquistas y a la busca de la supervivencia. Estos amalecitas, cuando llegaron, saquearon todo, porque lo encontraron vacío de personas que lo pudieran defender. O sea, fue llegar, vencer y acarrear con todo. Se llevaron absolutamente todo lo que tenía valor. Los niños, las mujeres, las dos mujeres de David, todo lo que tenía valor, el ganado. Y no les llegó con esto, sino que encima lo desbastaron, lo quemaron, lo hicieron cenizas. O sea, fue una invasión total, una invasión total. En un día, David lo perdió todo. Yo sé que nosotros hemos tenido días malos, ¿verdad? Pero este de David se parece un poco al de Job. Lo perdió todo. No le quedaba nada. Todas sus posesiones, su casa, su familia, todo fue secuestrado. Y esta historia es una historia, no voy a decir que hermosa, porque, bueno, no es hermosa ver tanta muerte, pero sí que creo que nos enseña los pasos que nosotros podemos dar cuando vayamos a enfrentar ese peor día de nuestra vida. Ese día en que sientes que todo se te acaba, que todo lo que te estabas sosteniendo ya no está. Ese día podemos acordarnos de lo que hizo David. Y creo que nos puede servir. Lo creo de verdad. Cuando yo lo estaba preparando, Dios estaba confortando mi corazón y me daba cuenta de que, aún sin ser consciente de esto, muchos de estos pasos yo los he ido dando a lo largo de mi vida. Tú fíjate que lo primero que hace David, ¿no? Cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que les había sucedido, dice mi versión que hicieron. Lloraron a más no poder. O sea, aquello fue lágrima viva. No fue el lloro así tranquilito, el gemido de... No, no. Bueno, además es que los hebreos eran personas muy emocionales. No lloraban de cualquier manera. Ellos lloraban que se oyera bien, ¿no? Mientras contemplaban aquella devastación, mientras contemplaban todo lo que había ocurrido, que aquellos bandidos crueles y asesinos habían acabado con todo, profundos sollozos convulsionaron su cuerpo. A más no poder. Aquellos hombres acostumbrados a la guerra, acostumbrados a matar, lloraron como nunca antes había llorado. Yo creo que ahora, entre nosotros, ya ha pasado el mito, ya ha pasado la falsa creencia de que si uno es un hijo de Dios, no debe de llorar. Porque David era alguien conforme al corazón de Dios y lloró a más no poder. O sea, no se podía llorar más, ¿no? Pero no solo David lloró, lloró a Abraham ante la muerte de su esposa Sara. Lloró Jacob cuando conoció a Raquel, por otros motivos diferentes, pero también lloró, ¿verdad? Lloró José cuando se reunió con sus hermanos por la emoción de encontrarse con ellos. Lloró Ezequías cuando el profeta vino y le dijo que iba a morir. Dice que lloró y que suplicó para que su muerte no llegara. Lloró Nehemías cuando vio el estado de Jerusalén. O sea, veis que los grandes hombres de Dios lloraron por diferentes motivos. Lloró Job. ¿Qué te voy a decir de Jeremías? Jeremías es el profeta llorón. O sea, Jeremías lloraba todo el tiempo. Es que tú lees el libro de Jeremías y dices ¿Quién no va a llorar en la situación de Jeremías? Dios mío. Eso sí que fue no el peor día de su vida, sino toda su vida fueron los peores días de su vida. Lloró Pedro cuando fracasó y traicionó a Jesús. Lloró Jesús. Jesús tuvo que llorar como bebé. Seguramente lloró como niño y lloró como hombre. Y ¿sabes qué es lo increíble? Que cuando Jesús lloraba, derramaba las lágrimas de Dios. Lo cual me hace creer que Dios llora. Dios llora. Dios también ha tenido pérdidas. Cuando llegó al huerto del Edén y se dio cuenta de que las criaturas que él había creado habían decidido seguir su propio destino, lloró. Cuando Jesús estuvo clavado en la cruz, lloró. Y estoy completamente segura que ante cada situación que a nosotros abate nuestro corazón, que nos hace llorar a nosotros, también hace llorar el corazón de Dios. Ahora bien, en Eclesiastes dice que hay un tiempo de reír y un tiempo de llorar. No dice que solo es tiempo de llorar. Hay un tiempo de reír y un tiempo de llorar. Por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. No podemos continuar ni quedarnos en el perpetuo lloro ni en la perpetua autocompasión. ¿Está bien llorar? Os he puesto ejemplos de personajes bíblicos y seguro que me he dejado a más de uno que lloraron y que lloraron a lágrima viva, a más no poder. Pero no podemos quedarnos en la lágrima. Cuando lo único que tú oyes en tu vida es el sonido de tu llanto, eso te está impidiendo oír los cantos celestiales que Dios está levantando para ti. Cuando tú decides hacer tu residencia, no en Ciclac, sino en el llanto, te estás inhabilitando para que la obra de Dios en tu vida siga adelante. Y es un camino seguro a la depresión. Ahora, yo no te voy a decir hasta cuánto tiempo uno tiene que llorar una pérdida. Unos, en el instante, como que lo procesan y lo asumen. Otros les va a llevar tiempo. Van a necesitar gestionar ese dolor. Pero si tú ves que te estás quedando en el dolor, que cuando tú piensas en tu vida, cuando tú te despiertas por la noche, cuando tienes un pensamiento a lo largo del día, lo único que te vienen son lágrimas y acordarte de ese sufrimiento, de ese día peor de tu vida, probablemente tengas que buscar ayuda. Porque llorar es bueno, pero quedarse en el lloro es un peligro. Fíjate, David lloró. Y lloró a más no poder. Pero pronto, pronto David se dio cuenta que si la situación era mala, porque era mala, se dio cuenta que ahora iba a tener en contra de él a sus propios hombres. David se encontraba en gran peligro porque todos sus hombres, fíjate que dice todos, todos sus hombres, estaban muy resentidos. Estaban muy resentidos. Y no solo estaban resentidos si hablaban mal contra David, que lo hacían, y David se tenía que enterar de que estaban hablando, sino que iban más allá, querían apedrearlo, o sea, querían matarlo. Es curioso, estos hombres, acordaros, no eran nadie. Estos hombres eran la escoria de la sociedad. Era lo que nadie quería. Eran los fugitivos que se iban escondiendo y que llegaron a la vida de David y se convirtieron en sus valientes. Con la ayuda de Dios, David ayudó a que estos hombres transformaran su vida. Pero cuando el dolor llega a nuestro corazón, si no trabajamos con él, siempre vamos a buscar un culpable. ¿Sabes lo que es lo triste? Era triste que ellos culparan a David, ¿verdad? David había perdido todo, había perdido a sus mujeres, había perdido a sus hijos, como ellos, ¿verdad? Era triste que lo culparan, pero la mayoría de las veces, cuando tenemos pérdidas y persistimos en el dolor, ¿sabes a quién culpamos? A Dios. A Dios. Si tú no hubieras querido, esto no hubiera sucedido. Tú tienes todo el poder porque esto ha venido a mi vida. Y un espíritu amargado es completamente destructivo. Es completamente. Nadie había hecho tanto por aquellos hombres como David. Pero aún así, ellos estaban dispuestos a pedrearlo. Y nadie ha hecho tanto por ti y por mí como Dios. Pero es probable que a la primera de cambio, cuando las cosas no vayan como nosotros pensamos, sea el primero que pongamos en la picota y que digamos, Dios, tú lo has permitido, tú lo has querido, en resumidas cuentas, tú tienes la culpa. Es lo que quieren decir nuestras palabras. La amargura que no se controla tiene capacidad de hacer estragos en tu salud, en tu mente, en tus finanzas, en tu familia, en tu iglesia y en todo lo que te rodea. Eso es lo que hace. Esto es lo que le llevó a estos hombres, amigos de David, tomar la decisión de apedrearlo. Cuando los problemas, cuando tú tengas ese día tan peor de tu vida y no me digas ni pienses, yo no he tenido un día tan terrible, no lo digas porque es probable que esté a las puertas, ¿vale? Todos vamos a tener días terribles. No maldigas, no maldigas lo que te está pasando, no lo alimentes, no lo repitas, no estés todo el rato contando lo mal, lo mal que te trataron, lo que te hizo fulanito, lo que te pasó. Anúlalo en el nombre de Jesús porque el resentimiento solo trae problemas a nuestra vida. Ellos decidieron apedrearlo, pero fíjate qué hizo David. Y este versículo es un versículo que a lo mejor no se menciona muchas veces, pero bien hermoso, es bien hermoso. Pero David encontró fuerzas en el Señor, su Dios. Pero David encontró fuerzas en el Señor, su Dios. Qué hermoso versículo, qué hermoso. Porque esto puede parecer algo que todos sabemos, pero yo te aseguro que cuando todo va mal, hay alguien que te puede sostener y que es Dios. Y David no empezó a nombrar un comité, a llamar a sus más acercados y decir, a ver, quiénes son los que están hablando mal de mí, los que me quieren apedrear, vamos a echarlos del campamento. No. ¿Qué hizo David? Ante esa situación complicada encontró fuerzas en el Señor. Se dio cuenta de que el Señor estaba con él. Y eso es lo que muchas veces nos falta a nosotros. Aunque no haya nada alentador en las circunstancias, sabemos que Dios está con nosotros. Unos años antes, unos cuantos años antes, Eliú, el joven amigo de Job, le dijo, Dios da cantos en la noche. Vamos a leerlo, porque es un versículo que me gusta mucho, Job 35, 10. Job. Yo os lo busco, pero tengo una versión probablemente diferente a la vuestra. Dice ya el 9, la gente clama al ser oprimida, gime bajo el peso de los poderosos, sin embargo, no preguntan, ¿dónde está Dios mi creador, el que da canciones en la noche? Hermosos versículos. Dios da canciones en la noche. ¿Te imaginas? O sea, en tu momento de dolor, Dios quiere poner una canción en tu corazón, pero a veces el resentimiento no nos permite oírla. Te has parado algunas veces cuando te despiertas de noche y no puedes dormir y entonces empiezas a dar vueltas a este problema o a esta circunstancia o esto que te está pasando. ¿Te has parado a pensar lo que ocurriría si dejas de pensar y empiezas a cantar en el silencio si estás solo? O bueno, si no estás solo, si no puedes cantar alto y empiezas a cantar al Señor. Qué hermoso es pensar que Dios está poniendo un cántico en la oscuridad, en la oscuridad de tu alma. Dios no se ha dado la vuelta, no se ha apartado, no se ha marchado. Dios está cantando canciones a tu corazón, pero el dolor no nos permite muchas veces escucharla porque cuando estás llorando no oyes a los cantos de los pájaros, no oyes una hermosa alabanza, solo escuchas tus lágrimas. Pero si en un momento nos centramos en el Señor, si en un momento encontramos fuerzas en Él, veríamos que Él está cantando en la noche. Él te despertará y te alentará, te dará una canción nueva, te seguirá diciendo y te dirá una y otra vez, no estás solo, yo estoy contigo, Él es el único que tiene la fuerza y el poder de capacitarte para vencer sea cual sea el problema. A veces las circunstancias vienen a nuestra vida, ¿verdad?, para purificar nuestra fe, como la paja y el trigo que se echan al aire, la paja viene al suelo, ¿verdad?, y el trigo que pesa más, bueno, la paja vuela y el trigo que pesa más, pues es lo que recogemos, ¿verdad?, cuando Pedro negó a Jesús, ¿verdad?, le dijo Jesús a Pedro, Satanás ha pedido zarandearte, pero yo voy a orar para que tu fe no desfallezca, Pedro falló, Pedro falló, falló en su valentía, en lo bravucón que era, en pensar que él nunca le iba a negar y todo eso se tuvo que venir abajo, pero Pedro tenía fe y eso fue lo que perduró, tenía fe porque además el Señor Jesús estaba orando por él, el Señor Jesús estaba haciendo cánticos en la noche de Pedro, ¿verdad?, y estaba ahí con él y eso le llevó a Pedro, ¿verdad?, le capacitó para arrepentirse y para volver a Jesús y para ser usado con más poder, porque aunque tú estés pasando el día más terrible de tu vida, no quiere decir que Dios te esté incapacitando, lo que quiere decir es que Dios te está preparando para llevarte a otro nivel de compromiso, Dios está por ti y Dios está por mí y una mente consciente de ello se centra en Dios, está saturada de Dios y tiene pasión por Dios, ¿de acuerdo? Aunque te cueste, aunque te vengan los malos recuerdos, enfócate en lo que la palabra de Dios dice, en esa canción que Él está cantando para ti en la noche, me imagino a Dios cantando a la gente que está en la UCI, me imagino a Dios cantando a los que están en los hospitales, me imagino a Dios cantándole a los que están en soledad pasando por el duelo, pero muchas veces no le oímos, pero Él está cantando porque Él siempre está con nuestro dolor y con nuestro sufrimiento. Fíjate que David no se quedó ahí, se encontró fuerzas en el Señor y entonces llamó a aviatar el sacerdote. Cuando Saúl había emprendido con Él, ¿verdad? Él, Saúl había matado a todos los sacerdotes, a todos, y sólo había quedado a aviatar. Y David, bueno, a aviatar siempre acompañó a David a todas partes. Probablemente aviatar no fue con él, o sea, no estaba en Ciclac ni se fue con David porque está vivo aún aquí. Entonces, llamó a aviatar el sacerdote, aquel que era su consejero y le dijo tráeme el efot. El efot era como un traje de lino que se ponían pues para adorar y para buscar a Dios. O sea, es como si David estuviera diciendo me voy a quitar mis ropas de capitán, mis ropas de capitán de los ejércitos, del que lucha, del que pelea y simplemente voy a ser una persona que va a buscar a Dios. Y es lo que hizo David, buscó a Dios. No nos dice el tiempo, da la impresión el pasaje que tal vez fue instantáneo, pero a mí me parece que David debió de estar tiempo con el efot puesto buscando a Dios y escuchando la voz de Dios, ¿verdad? Él estaba al límite de sus fuerzas, venía de pelear, de tres días de camino, estaba devastado por el dolor, por las lágrimas, por ver el dolor de sus propios hombres, no solo que lo quisieran matar a él, sino que también tenía que sufrir al ver el dolor, porque muchas veces al ver el dolor en los que queremos, sufrimos aún más que si fuera nuestro dolor, pero él necesitaba encontrarse con su Dios a tiempo y con tiempo, porque necesitaba recobrar la pasión y la voz de Dios en su vida y habló con Dios y le preguntó, ¿verdad? Fíjate, en ese momento le preguntó, no tomó una decisión por su cuenta, en tu dolor, has preguntado a Dios qué es lo que tienes que hacer, por qué camino tienes que ir, él le preguntó, ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores, los atraparé? Y el Señor le dijo, sí, persíguelos, recuperarás todo lo que te han quitado. En tu momento de soledad, busca la voz de Dios, búsquela a través de la Escritura, coge tu Biblia y aquellos pasajes, aquellos versículos donde Dios te haya hablado, léelos, léelos una y otra vez hasta que eso impregne tu corazón y estate ahí diciendo, Dios, no me voy a mover de aquí hasta que vea tu gloria, hasta que vea cómo tú me estás hablando. Tal vez tú me estás diciendo, cuando tú estás hecho polvo no puedes hacer eso. En el momento de llorar, no, pero hemos decidido que ya hemos dejado de llorar y cuando ya has dejado de llorar, sí que puedes hacer esto. Pero mira que te digo, aún cuando estás llorando, Dios está teniendo el control de todo. No hay ni una sola lágrima que caiga de tus ojos, que no esté bajo la autoridad y la soberanía de Dios. Aún ahí Dios estaba preparando el terreno para lo que te va a decir ahora. Pero a veces en el dolor no buscamos a Dios, no abrimos la Biblia, simplemente nos dejamos llevar hasta que un día algo ocurra y salgamos. No, tenemos que ser activos en nuestra lucha por recuperar lo que el enemigo nos ha quitado, sea lo que sea. David era todas sus posesiones y toda su familia. A ti igual es la salud, también puede ser un familiar, cualquier cosa, un negocio, lo que sea, pero tenemos que buscar a Dios y tenemos que ser sensibles a lo que él nos diga. Dios le dijo, persíguelo y David cogió sus 600 hombres, me imagino que les habrá dicho unas palabras de ánimo, aquellos hombres que estaban tan destrozados, les habrá dicho, vamos adelante, Dios está con nosotros, nos va a dar la victoria y ellos que ya no tenían mucho que perder porque lo habían perdido todo, solo le quedaban sus vidas, pues decidieron acompañar a David, ¿verdad? Y fíjate cómo Dios empezó a obrar, bueno, cuando llegaron al arroyo de Besor, 200 hombres que estaban ya muy cansados porque acordaros que estaban a tres días de camino, entonces ya venían andando tres días, estaban muy cansados y decidieron quedarse y David los dejó allí, 200 de ellos, pero cuando fueron ya Dios empezó a obrar, no sabemos cómo Dios va a hacer el milagro en nuestras vidas, no lo sabemos, puede ser de una manera, puede ser de otra, pero Dios siempre está obrando y Dios empezó a obrar, ¿verdad? Y ahí se encontraron un egipcio, pues que pobre que estaba enfermo y su amo pues lo había dejado tirado porque ya no le valía para nada, ya era una persona que ni podía caminar aunque entendemos por lo que nos dice que lo que tenía era, pues estaba desfallecido de hambre y de cansancio y ese hombre, ¿verdad? hizo un trato con David, él lo iba a llevar a donde estaban los amalecitas con la condición de que lo dejara él vivo y en libertad y David aceptó y tú fíjate lo doloroso que tuvo que ser para David cuando llegaron realmente este hombre, este egipcio los llevó a donde estaba el ejército de los amalecitas y desde lo alto ellos vieron y son unas palabras tremendas que nosotros las leemos pero si tenéis un poco de imaginación y os ponéis y dice que los encontraron dispersos por el campo a los amalecitas comiendo, bebiendo, bailando con alegría por el enorme botín que habían tomado de los filisteos. Buah, como diríamos en Galicia aquello era fiesta rachada, allí era una alegría tremenda porque bueno, habían cogido un botín como no se imaginaban y como ellos esperaban y estaban saltando, cantando, tú te puedes imaginar a David viendo eso, ¿verdad? Viendo allí a sus mujeres, a sus dos mujeres, a sus hijos en aquella situación y él allí arriba. Pero Dios le dio la victoria y David pudo recuperar, dice que rescató a sus dos esposas y que no faltaba nada, fuera grande o pequeño, hijo o hija, no faltaba nada. Dice en el versículo 19, David regresó con todo, pero no solo regresó con todo lo que era suyo que ellos le habían robado, también recuperó rebaños, manadas y demás animales. O sea, todo lo que ellos tenían llevó un gran botín. David lo recuperó todo. Ahora bien, yo me pongo en tu lugar que me estás escuchando, ¿no? y me estás diciendo, bueno, algunos de los días peores de mi vida me han sido arrebatado cosas que yo sé que no voy a recuperar. Es verdad. Las cosas se recuperan, otras cosas no se pueden recuperar. Entonces, ¿cómo va a hacer ahí Dios? Pues Dios es soberano y Dios tendrá algo para ti, sea cual sea tu pérdida. No te estoy diciendo que lo vas a recuperar. Si tú has perdido a un hijo, a un padre, a un hermano durante esta pandemia o durante otra cualquier enfermedad, no lo vas a recuperar. Lo verás en el cielo si era creyente. Pero Dios sí que va a actuar en medio de tu dolor y sí que va a volver ese lamento en danza porque esa sí que es su promesa. ¿De acuerdo? Entonces, no estoy haciendo una predicación sencilla que dice, tú mantente, tú busca, tú danza, porque todo lo que tenías, no, recuperarás aquello que el enemigo te ha quitado y que no tenía derecho a quitártelo. Dios eso te lo dará, pero habrá cosas que no las vas a recuperar, pero sí que vas a recuperar la paz y el gozo de saber que Dios está trabajando en tu vida. Después de aquel éxito tan tremendo que tuvieron, ¿verdad? David y sus 400 hombres, pues David regresó al arroyo donde había dejado a los 200 hombres. Y bueno, David lo saludó con alegría, pues imagínate, ¿no? Pero tú fíjate que entonces los hombres de David, ellos dijeron, bueno, bueno, pero el botín no es para ellos. A ver, ellos no fueron a luchar, se quedaron aquí, estaban cansados. Y entonces David dice algo que nos habla mucho de la grandeza del corazón de David y les dice, no, mis hermanos, no seamos egoístas con lo que el Señor nos dio. Él nos protegió y nos ayudó. ¿Quién les hará caso cuando hablan así? Compartiremos por partes iguales, tanto los que vayan a la batalla como los que cuiden las pertenencias. Y a partir de entonces, David estableció esto como dicho y como decreto, o sea, que los que cuidaban las pertenencias iban a llevar la misma parte que los que fueran a la batalla. David, si algo le caracteriza y es una de las cualidades que me gusta de él, es que es una persona muy generosa. Él era consciente de que todo lo que tenía se lo debía a Dios. Había tenido una gran batalla y un gran triunfo, económicamente le había ido muy bien, aunque creo que nada quita el dolor que tuvo que pasar de ver aquello devastado, pero le había ido bien, pero él nunca se olvidaba de los demás. Pero en ninguna de sus batallas, él nunca se olvidaba de los demás. No solo se acordó de los 200 hombres, sino que nos dice como que hizo 13 paquetitos de regalo, conté yo, no sé si conté bien, pero conté 13 paquetitos, que le envió a sus amigos pues como un regalo por el triunfo que había tenido. O sea, en aquel momento él se acordó de los que eran sus amigos y les envió, ¿no? David envió parte del botín a los ancianos de Judá quienes eran sus amigos. Esto es un regalo para ustedes, les dijo David, tomado de los enemigos del Señor. Qué corazón generoso, ¿verdad? Cualquiera de nosotros, yo creo que por lo menos yo hubiera pensado, bueno, qué botín más bueno, me lo merezco después de todo lo mal que me lo pasé, de todo lo que tuvimos que pasar, qué bueno, ha aumentado mi economía en no sé cuántas acciones. Pero David no. David se acuerda de los hombres que estaban cansados y se acuerda de sus amigos y reparte el botín. Una vez que Dios te haya dado la victoria, no te olvides ser generoso, porque cuando eres generoso eres como Dios, porque Dios es el más generoso. Y yo creo que nuestra finalidad en la vida es parecernos a Jesús, ¿verdad? A eso somos llamados. Si tú quieres parecerte a Jesús, tienes que ser una persona generosa que da, porque no te olvides que a quien sirves es al Dios que te lo ha dado todo y que ha dado a su hijo y no puede haber nada más grande que ello, ¿verdad? Dios sabe lo que es perder. No te quepa la menor duda, Dios sabe lo que es perder. Él perdió la comunicación que tenía en el huerto con el hombre que había creado. Él tuvo que enviar a su hijo a morir en la cruz. Dios sabe lo que es perder. Cuando decimos que Jesús, ¿verdad?, fue tentado en todo y que Él ha sufrido y que comprende todos nuestros dolores y sufrimientos, quiere decir todos, todos. No solo que un día tuvo hambre y tuvo que esperar por la comida o que no conciliaba el sueño. Jesús nos comprende porque Él ha pasado por todo, ha pasado por todo. Mira, a veces, cuando no tengas otra cosa, cree en lo absurdo. ¿Y qué es creer en lo absurdo? Creer en Dios. Es creer en Dios. O sea, cuando todo parece que va mal, que las cosas están cayendo y la gente te puede decir, pero tú cómo tienes esperanza, cómo tienes ilusión, como le decía la esposa de Job, muérete y maldice a Dios. O sea, ¿qué esperas? Tú ves que lo has perdido todo. ¿En qué estás confiando? Entonces, ahí, mantente en lo absurdo de decir, no tengo nada, pero lo tengo todo porque tengo a Cristo. Y creo que eso es lo que honra a Dios y creo que eso es lo que va a hacer que la victoria venga a nuestras vidas. Me gustaría contarte, y tengo ahí, por favor, ¿me podéis poner a ese paisano que tengo? Ah, vale. Este señor se llama Anthony Flew. Flew, 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 bueno, no pone el nombre ahí, pero da igual, es él, yo sé que es él porque lo saqué de un portal de ahí, por ahí. Anthony Flew creció en Londres en un hogar cristiano. Sus padres eran pastores en una iglesia metodista. Eran personas que tenían una gran fe y una gran esperanza toda su vida trabajaron para el señor y tenían, bueno, pues como todos los padres, ¿verdad? En que ellos iban a seguir llevando el nombre de Dios y eso, ¿no? Anthony era una persona pues muy preparada intelectualmente, muy capaz, muy inteligente, pero además a Anthony lo llevaron a una escuela evangélica, que nosotros no hemos podido ir a una escuela evangélica, ¿no? Pero, bueno, por lo menos los que vivimos aquí, no hemos podido oír, pero lo llevaron a la escuela metodista fundada por Juan Wesley y cuando tenía 15 años en esa escuela, te podría decir que tuvo una conversión radical y fue así, tuvo una conversión radical al ateísmo. Completamente se volvió ateo. Además, era una persona que conocía bien los entresijos de la iglesia, de la fe y de la Biblia. Anthony Flew pasó toda su vida debatiendo contra un Dios personal, contra Dios. Él era un ateo convencido y llegó a ser un líder del mundo intelectual ateo. No os estoy hablando, yo creo que cuando ocurre esto fue en el 2004, en el 2005, o sea, no estoy hablando de hace tantos años. él era llamado a las mejores universidades de Estados Unidos, de Inglaterra, por todas partes iba a los debates que hacía César Lewis respecto a la existencia de Dios, pero siempre iba en contra de César Lewis. Sus padres nunca dejaron de orar por él. Yo, es duro que un hijo tuyo no siga en el Evangelio, me parece muy duro y muy triste. Ahora, si encima resulta que se vuelven el más activista de todos y que dedica su vida y se vuelve famoso por ser un ateo, era un evangelista ateo, era un evangelista del ateísmo, tenía seguidores por todas partes, ¿verdad? Bueno, sus padres murieron, nunca dejaron de orar por él, siempre tuvieron esperanza. A los 85 años, en una conferencia en Estados Unidos, no me acuerdo en qué universidad, dice, estaba equivocado. Su libro más famoso, No hay Dios, le tachó el no y pone, hay Dios, cuando tenía 85 años este señor. ¿De acuerdo? Lo que yo he leído de él no quiere decir que haya tenido tampoco una conversión personal con Dios. O sea, no lo entiendo así lo que leí, pero bueno, he leído así un poquito por encima porque sus escritos son un poco densos para mí y bueno, eso, eso que lo lea Abby o que lo lea otro, lo que él pensaba, como científico, porque era científico, ¿vale? Lo que sí sabemos es que él llegó a la conclusión de que Dios sí existe y ha estado equivocado toda la vida. Ahora, el salto a convertir a Dios en un Dios personal y tener una experiencia de conversión, no lo sé ni os lo puedo decir, pero sí que dio un cambio y que empezó los años que le quedaron de vida, que no, porque tenía 84, 85 ahí, aunque no se ve tan mayor, pero bueno, lo que yo leí es que tenía 84, 85, pues él empezó a predicar en contra y empezó a predicar sobre todo pues en la, en que tenía que haber un creador de todo, que esto no podía ser por generación espontánea y todo eso. Uo, cambió totalmente su mensaje. Ahora, yo me pregunto, yo me pregunto, ¿verdad? Sus padres nunca llegaron a ver esto, evidentemente, esto le ocurrió cuando tenía 85 años, pues pues sus padres no sé cuándo morirían, pero ya, ya no vieron nada de esto, ¿no? Pero sí que ellos tuvieron fe, ellos tuvieran fe. ¿Cuántas veces las circunstancias, cada universidad donde este señor iba, para ellos sería, pues una apuñalada en el corazón de decir, bueno, y mi hijo está por ahí, cada vez tiene más adeptos, cada vez le sigue más gente, ¿qué hemos hecho mal, en qué nos hemos equivocado? Yo creo que hasta desearías que se muriera y que el señor se lo llevara y que no hiciera tanto daño, haciendo que tanta gente le siguiera y dejara los caminos del señor, sobre todo a nivel universitario, porque eran muchos los seguidores que tenía, ¿verdad? Pero él cambió y no me cabe la menor duda que tuvo unos padres que no se cansaron de orar, porque yo no me hubiera cansado de orar, no se cansaron de orar ni perdieron la esperanza, por eso yo no sé cuál es el peor día de tu vida, no sé la circunstancia que tú estás pasando, pero no dejes de orar, no dejes de buscar, porque no sé si en este tiempo o en otro tiempo, pero verás la respuesta, como la vieron ellos, un día llegarán al cielo y a lo mejor se encuentran con su hijo, ¿verdad? Y les dice, papá y mamá, pues lo que vosotros me enseñasteis, aquí estoy, ¿no? La vida a veces puede ser dura, es dura, es dura, pero Dios está comprometido contigo, ¿dónde está Dios cuando tú sufres? Déjame que te lo diga, está contigo, no está en otro sitio, está contigo, y déjame que te cuente una vez más esta historia y con ella termino, que a mí me alienta mucho, ¿verdad? Y la conté en una predicación, ¿verdad? Que cuando estaban en los campos de concentración y todos los días, perdonadme si me la habéis oído varias veces, y todos los días, pues colgaban a tres personas, pues bueno, para que lo pasaran bien en aquel centro de concentración, pero un día decidieron colgar a un niño de ocho años y allí estaban los dos mayores y el niño colgado en el centro y dice el que lo escribía, que ahora no me acuerdo cómo se llama, perdonad, porque tal vez lo tendría que haber consultado, pero esto se me ha ocurrido aquí ahora, dice que los dos murieron instantáneamente cuando lo colgaron, pero el niño empezó a mover las piernas, empezó a tambalearse y que no había manera, que tardó lo que a él le pareció una eternidad en que muriera, alguien estaba detrás de él y le dijo ¿dónde está Dios? ¿dónde está tu Dios ahora? ¿cómo permite eso? Que este niño esté sufriendo así, y él dice que aquello le desgarró por dentro, porque era tan fuerte el dolor que no lo podía resistir, pero entonces sintió que Dios le decía estoy colgado con el niño, y eso alentó su corazón, porque no hay nada que te aliente más que saber que no estás solo en tu dolor, que Dios está colgado con él, Dios estaba sufriendo por el niño, ¿por qué aquel niño estaba viviendo más? Pues no lo sabemos, porque la soga no estaba bien puesta, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que Dios estaba ahí, esto me ha sostenido en muchos momentos a lo largo de este tiempo, ¿dónde está Dios cuando estoy sufriendo? Pues está ahí contigo, está ahí en tus lágrimas, está en tus pensamientos, está en tu dolor, Dios siempre está con nosotros, ¿verdad? Pero un día vendrá la mañana y vendrá con un cántico nuevo, y vendrá con un nuevo sentir, porque Dios ya te habrá estado cantando por la noche, por eso yo te pido que ahora te pongas de pie, cada uno por favor quiero que piense en su día negro, vamos a dejar que el Señor nos hable, por favor, yo te pido que tú pienses en aquellas circunstancias, si no hay ninguna circunstancia que esté quitándote el gozo, pues da gracias a Dios y alábale, y alábale y está muy agradecido por ello, ¿verdad? Pero si tú estás viendo y puedes recordar todavía con dolor aquella noche, aquel momento en que tu vida se desgarró, en que llegaste y encontraste esas malas noticias, ¿verdad? Esas noticias tan terribles que te sacuden, ¿verdad? Ese dolor tan profundo, si todavía ves que te duele, por favor, pon ese dolor en las manos de Dios, sea cual sea, a lo mejor me puedes decir, bueno, el mío no es un dolor tan grande, yo no he vivido una pérdida tan grande, ni lo que sea, el dolor es dolor y cuando algo te duele, aunque solo te duele el dedo meñique, te duele y para ti es dolor. Entonces, esto es algo que yo he aprendido de mi marido, de verdad os lo digo, porque cuando estábamos en el principio del ministerio a lo mejor me contaba algo que pasaba a alguien, lo mal que lo estaba pasando y a lo mejor me decía algo de alguien y yo le decía, bueno, pues no me parece para tanto comparado con lo que sufre, con lo que está sufriendo otras personas y él siempre me decía, no, Sole, el que está pasando un catarro, está pasando un catarro y lo pasa mal y eso me sirvió de lección, nunca inflaba dolores el dolor de los demás y no pienses, yo sí que estoy sufriendo, el que sufre, sufre, si te duele un dedo, te duele un dedo y tienes que actuar y tienes que actuar de acuerdo, hombre, yo te diría que lo vendes y que sigues para adelante, pero el dolor es dolor, coge tu dolor, coge tu dolor, si padre, estamos delante de ti, señor, en el camino, a veces la vida nos ha dado sorpresas que no esperábamos, a veces ha venido el dolor tremendo, esperanzas rotas, sueños tirados, seres queridos que ya no están con nosotros, señor, yo quiero poner delante de ti todo ese dolor, ese día, señor, ese día que lo rompió todo, ese día que me quebró en dos, ese día, señor, que pensé que era el fin, lo quiero poner delante de ti, señor, quiero llorar por ese día, pero también quiero dejar en el nombre de Jesús las lágrimas y quiero declarar, señor, que va a venir el mañana con un cántico nuevo, que igual que David, yo quiero fortalecerme en ti, señor, quiero que mi esperanza esté en ti, porque yo puedo sentir que tú estás conmigo cuando estoy sufriendo y yo te pido que esto puedan sentir mis hermanas en el día de hoy, tú ves el dolor de cada una de ellas, señor, hay quien ha perdido familiares en esta pandemia, hay quien tiene a sus familiares lejos y no puede verlos, quien tiene sus hijos fuera de la fe, hay señor, quien no puede pagar, señor, ni el alquiler, ni la luz de su casa, tú ves cada dolor, tú ves cada angustia que está en las vidas y Espíritu Santo, obra en el nombre de Jesús, obra en el nombre de Jesús, señor, porque queremos fortalecernos en ti, sabiendo que en ti tenemos nuestra esperanza, sabiendo, señor, que aunque pasemos por el valle de la sombra de la muerte, pero que pasemos porque no nos queremos quedar en él, tú nos vas a dar un nuevo día y un nuevo amanecer y en la victoria queremos parecernos a David, señor, en la victoria queremos alabarte, bendecirte, agradecerte y ser generosos, pero no solo económicamente, sino con el corazón, con los que también lo están pasando mal, no permitas que solo veamos nuestro dolor, no permitas que seamos nosotros los que valoremos quién lo pasa mal y quién lo pasa bien, queremos ver a las personas como tú las ves, con tu corazón, Jesús, queremos parecernos a ti, señor, quita todo egoísmo, todo egocentrismo de nuestra vida, señor, y ayúdanos, señor, a estar al lado de los que sufren como estás tú, Jesús, gracias, señor, por este día, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, te alabo, alábalo ahí donde estás, alábalo con tus palabras, no tengas miedo, dile que le amas, que eres bueno, señor, porque para siempre es tu misericordia, porque no hay nada como tú, señor, ni nadie, porque tú has vencido la muerte, señor, porque nuestra victoria está en la cruz, porque cuando, señor, pensamos en tu resurrección, sabemos que le podremos hacer frente a todo, porque tú has vencido la muerte, por eso te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, porque eres bueno, señor, bendito eres, Jesús, santo, santo, santo eres, señor, que toda la tierra se llene de tu gloria, porque tú lo mereces y porque tú eres digno, aleluya. Señor, santo, 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 CC por Antarctica Films Argentina